Muy temprano emprendemos nuestro camino hacia Macanal, municipio que deriva su nombre de La Macana, una palma cuyo tallo era utilizado como mazo por su dureza. Macanal ofrece para la parte de turismo, pues un turismo ecológico, sobre todo en la parte hídrica, lo contamos con el embalse La Esmeralda, donde allí tenemos la oportunidad de practicar deportes náuticos, también tenemos la parte de turismo en barcaza. Uno de los recorridos más interesantes del Valle de Tensa es el que se hace a través de lancha en el embalse La Esmeralda, o más conocido como la represa de Chivor. Este dura más o menos una hora. Bienvenidos al embalse La Esmeralda, con una longitud de 22 kilómetros. Estamos sobre el municipio de Macanal, más adelante vamos a estar sobre el municipio de Santa María y Chivor. El embalse se ha convertido en el sentido del verdadero simbolismo natural que rodea estos municipios del Valle de Tensa. En el recorrido en lancha se pueden observar diferentes cascadas que muestran la exponencia de la naturaleza. Ahora nos dirigimos al municipio de Santa María y a la cascada de los 70 metros donde el paisaje es espectacular. Después de recorrer el embalse continuamos nuestro camino a través de túneles de agua y carreteras destapadas que nos conducen a una maravilla natural. Esta cascada pertenece al municipio de Santa María y de Chivor. Mide aproximadamente 70 metros y la llaman la cascada del arco iris porque cuando hace sol se refleja por toda la zona. La naturaleza nos saluda con un prodigioso arco iris que muestra la belleza del pacto que Dios hizo con el hombre. Camino a Somondoco paramos en Tibaná para disfrutar de las deliciosas manzanas. Tibaná es la tierra de las manzanas, disfruta estas manzanas de esta tierra boyacense. Somondoco goza de una excelente arquitectura y la tranquilidad de un pueblo boyacense enmarcado por la naturaleza y la habilidad de las tejedoras de calceta de plátano y amero. Estas mujeres elaboran pantallas, cofres, portarretratos, individuales y billeteras mostrando así su esfuerzo y el sentido de pertenencia por su tierra. El Valle de Tensa de por sí se compone en la parte artesanal en un potencial a nivel regional, nacional e internacional. La cestería, la tejeduría en calceta de plátano, el amero de maíz, la madera, forman parte esencial de la artesanía de la región. Somos pues sí, nos podemos jactar de tener asociaciones, sobre todo de mujeres cabezas de familia, que han logrado posicionar muy bien la parte artesanal dentro de Boyacá, fuera y en el exterior. Pero en Somondoco no solo se puede disfrutar de la artesanía, aquí la gastronomía tiene encanto propio. Las arepas de maíz pelado con cuajada deben ser degustadas por cualquier turista que por aquí pase. Lo mejor es porque lleva cuajada fresca, es de maíz pelado y es de lo típico de aquí. Y es muy deliciosa uno. La mojarra es otro de los manjares de esta región. En el restaurante Bacalandia está uno de los mejores criaderos. La especialidad aquí en Somondoco es la mojarra roja. La que ofrecemos aquí en Bacalandia es una mojarra de aproximadamente de libra a libra y media la porción para cada plato. La ofrecemos a la brasa, la ofrecemos al horno. A la brasa es la que ustedes ven aquí en este momento, la que estoy asando, es a la brasa. Somondoco es la ciudad de Esmeralda de Colombia, municipio turístico, artesanal, gastronómico, con muchas potencialidades para el turista que lo visite. Tenemos varios sitios turísticos que mostrar, donde podemos mostrarle a la persona que Somondoco es espectacular, con mucho que mostrar y donde podemos acoger a todo el turista para que nos visite al Valle de Tensa y al pueblo tan bonito como es este. La gastronomía en el Valle de Tensa es un ícono de la región. En poblaciones como Guayatá se puede disfrutar de la deliciosa mogoya, un producto que muchos buscan imitar, pero que es única en esta población. La mogoya es el plato, o más bien la comida más típica del municipio de Guayatá. Este producto se hace en las diferentes panaderías del municipio y es algo muy rico, que inclusive intentan asemejarla en otros municipios, en otros sitios, pero no es igual. El trayecto por el Valle de Tensa ofrece la posibilidad de gozar de los mejores paisajes y de las expresiones religiosas plasmadas en roca. Es así como en la vía Aguateque se encuentra la cara de Cristo. Nuestro último destino es la capital de Boyacá, Tunja. Bella ciudad que conoció una temprana prosperidad como residencia de grandes encomenderos en el siglo XVI y XVII, cuando florecieron casonas, iglesias y conventos concebidos con un lujo y refinamiento notables para la época. Caminar en las noches por sus antiguas calles es uno de los planes más románticos. Y para los que prefieren una noche más agitada, Tunja por ser ciudad universitaria posee diferentes discotecas donde se goza con un buen trago y una excelente música. Boyacá se ha convertido en el destino más visitado del oriente colombiano. Su cercanía con Bogotá y los atractivos turísticos de este bello departamento lo convierten en un excelente destino.